Toda la niña no va a tener que ser Ya piensas que estarás bien Quema 500 cuantos algo estés Por los boscos de antes La puerta abierta está Y aquí ya no hay nada ¿Por qué no dormiste? Quema que se escuchó Te esconde rápido Loco no puedo ser Prepárate ahora Esta noche se repetió hasta que el sol Lo veas y ansiedos hasta que llegue el final Se esconde de fondo Será mejor que te mantienes despierto Y te cuides porque ahora tú ya no estarás Ay, me doy a uno pero ahora son tres Te diste cuenta antes Oye, salgo el señor de asintes El closet abierto está Miras alrededor Y hay algo aterrador Solo un boquete es Pero no estaba ahí Salgamos de aquí Una trampa puede ser Prepárate ahora Esta noche se repetirá hasta que el sol Llovea y ansiedos hasta que llegue el final Se esconde de fondo Será mejor que te mantienes despierto Y te cuides porque ahora solo ya no estarás Prepárate ahora Esta noche se repetirá hasta que el sol Llovea y ansiedos hasta que el sol Llovea y ansiedos hasta que llegue el final Se esconde de fondo Será mejor que te mantienes despierto Y te cuides porque ahora solo no estás Prepárate ahora Esta noche se repetirá hasta que el sol Llovea y ansiedos hasta que llegue el final Se esconde de fondo Será mejor que te mantienes despierto Y te cuides porque ahora solo ya no estarás Porque solo ya no estarás Porque solo ya no estarás Porque solo ya no... Tu miedo me entengado a palpitar Te dices voy a estar bien Que mal que no puedas cerrar Para que no se acerquen Vigilas la puerta Pero ya no hay nada ¿Por qué no dormiste? Creíste algo a escuchar Intentas escapar Podrías enloquecer Tienes los olores Anoche revivirás Una tras otra Y otra Hasta que llegue el final Se esconde de fondo Será mejor que te mantienes despierto Y te cuides porque ahora nunca solo estarás Primero vi uno pero ya son tres Podiste el susto esquivar Hay una risa que te hace voltear El closet abierto está Miras alrededor Y hay algo aterrador Solo un juguete Pero algo no está bien Huye sin ver de quién Un truco podría ser Tienes los olores Anoche revivirás Una tras otra Y otra Hasta que llegue el final Se esconde de fondo Será mejor que te mantienes despierto Y te cuides porque ahora nunca solo estarás Tienes los olores Anoche revivirás Una tras otra Y otra Hasta que llegue el final Se esconde de fondo Será mejor que te mantienes despierto Y te cuides porque ahora nunca solo estarás Tienes los olores Tienes los olores Anoche revivirás Tienes los olores Gracias por ver el video.